Internet a un paso de tu casa Desde lugares pequeños como en el corregimiento del pescado en el municipio de Santa Fe de Antioquia en Antioquia, gracias a Mintic se hacen grandes cosas La gente de mi corregimiento es súper trabajadora, colaboradora Somos agricultores, acá se cosecha el maíz, el frijol y del café La carretera para llegar acá al corregimiento es destapada Es maluquita pues para subir porque siempre tiene mucho hueco Gracias al Mintic tenemos un kiosco digital acá en el corregimiento del pescado Contamos con el servicio de internet, servicio de fotocopias, impresiones, escáner y telefonía Lo mejor de tener internet es que uno puede investigar cosas que uno no sabe y saber cada día más Como mi mamá hace tan bonitos trabajos en artesanía Entonces nosotras venimos al kiosco video digital a montar en las diferentes plataformas los trabajos que hace ella para poder venderlos Un día llegaron diciéndome a la casa que la gestora del kiosco digital les había informado sobre unas plataformas para vender por internet Una de ellas son OLX, Mercado Libre, otra muy buena que es Artesanía de Colombia Enviamos el producto por medio de un amigo que lo lleva al pueblo y lo manda a una empresa de envíos Ya ahora ellas tienen su tienda en línea y las niñas le están ayudando a su mamá para que salgan adelante Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital para la gente ¡Gracias!